Mi experiencia en Centro Médico, una de las cosas que más ha cambiado es que el profesional ya no hay tanta cantidad. La situación es muy compleja, lo primero es porque el trato no es el mejor. Con COVID todo cambia. Hola, soy Edad Roca y estás hoy en Vitamina ENGRE. Recuerda que estamos en YouTube, en Facebook e Instagram, que puedes vernos todos los videos que hemos creado de salud. Así que, entra por ahí. Hoy en particular, vamos a estar hablando de mi experiencia en Centro Médico. Centro Médico, para los que no son de Puerto Rico, es uno de los hospitales con mayores recursos a nivel profesional, tanto económicos como profesionales, y tiene, básicamente recibiendo a mayor cantidad de gente entre COVID, porque chocaste y te parataste. Allí están, básicamente, la mayor cantidad de profesionales disponibles, 24-7. Pero, con lo del COVID, todo ha cambiado. Una de las cosas que más ha cambiado es que el profesional ya no hay tanta cantidad. A todos aquellos que están pensando en si me vacuno o no me vacuno, si voy al médico o no voy al médico, si sigo mis tratamientos, ¿qué puedo hacer? Yo debo decirte lo siguiente. Vas a dar mi experiencia en ir a Centro Médico, que como dije, es una institución hospitalaria de calibre mundial. No piensen que van a ir a ver Grey's Anatomy o te lo van a atender allí, súper espectacular, que no lo es. La situación es muy compleja. Lo primero que usted tiene que tener es dos mascarillas cadena 95. Póngase. ¿Por qué? Porque allí hay una cantidad de gente mezclada increíble. ¿Ok? Aquellos que llegan, aquellos que se fueron, los que vienen, más sus familiares, está todo el mundo en el mismo sitio. Encima de eso, tengo que contarles que yo, que estuve acompañando a un familiar, cuando salió de operación, lo suben a cuarto. Cuando suben a cuarto, ahí en la parte de afuera de las habitaciones, hay una maquinita que dice presión negativa. ¿Ok? Cuando uno ve eso, y los que son de la industria de salud saben, que entonces hay unos cuartos en particular y yo veo presión negativa a cuatro. Así que me doy cuenta de que llega un poquito más allá de lo que está ocurriendo. Y encima de eso, veo a todas las personas entrando a un cuarto en particular y les pongo la foto. Entrando, ¿verdad? Con todo, con todo el traje y la indumentaria que requiere atender a un paciente con COVID. En el mismo piso, está mi familiar. Quiere eso decir que ya está llena la edad de COVID. Está extendiéndose cada uno un poco más porque hay más gente, ¿verdad? Este enfermo. Con el diagnóstico de COVID. Déjenme decirles que los enfermeros están tan cansados que usted lo puede ver en las caras. Puede ver que a veces en el turno lo que hay es uno o dos personas para todo el piso. Puede ver, por ejemplo, a mi familiar le pusieron la morfina prácticamente en turbo a las millas. Obviamente se estaba revolcando el dolor, las lágrimas, pues, porque el trato no es el mejor. En esta situación que estamos viviendo hoy, el trato no es el mejor y no parece mejorar. También puede indicar que las personas a veces enfermos están más conscientes de su dolor físico y se quitan las mascarillas. El familiar se quita las mascarillas. Yo traté todo el tiempo de mantenerme tapada con mi cadena 95. No me la quito. La quirúrgica, nada que ver. Todo el tiempo cadena 95. Y me pasé diciéndole a mi familiar que se la pusiera lo más posible. Y si era posible dormir con ella, que lo hiciera. ¿Por qué? Porque cuando le dije que había otras personas en el área con COVID, todo cambió. Y no eran, en un momento que estuvo una semana, había dos personas, luego eran cuatro con COVID. ¿Y qué van a hacer? Es lo que tienen que hacer, atenderlos. Mire, si no hay casi enfermeros para atender los que están más o menos bien, imagínense el trabajo que pasan con COVID, que literal, atenderán a uno con una peste, locos por irse, salir de esa habitación, quitarse todo lo que tienen encima y salir de allí corriendo. Porque son muchos los enfermeros que han muerto en ese tipo de cuidados también. Así que estamos hablando de que no existen prácticamente muchos enfermeros. Tampoco hay muchos médicos disponibles, ni que quieran estar correteando por allí, saludando y viendo gente. No pasa eso, ¿ok? Si te atienden bien y si no tan bien, los medicamentos te tocan exactamente a la hora que le toca el del otro. Aunque a ti el tuyo es cada seis y el de cada cuatro, te toca a la hora que le toca el otro. Porque no hay casi nadie que pueda ir con el carrito dando la medicina en el tiempo que es. Demasiada carga para unas pocas personas que son los enfermeros. Cuando usted le diga que va a subir a piso, porque obviamente sabiendo esto usted no quiere dejar a su familiar solo, porque nadie lo puede atender bien, y usted va, lo baña, lo cuida, como hice yo, no se desespere porque le pidan la vacunación, no se desespere porque hay que hacer fila y darle las instrucciones. Porque usted tal vez está muy anjurado, como me pasó a mí, una señora me dice, ah, que no dejan entrar a uno, y nada, la queja de todo, ¿verdad? Que no entrara uno, que qué problema, y yo le dije, la dejé hablar. Cuando terminó, le dije, ¿a dónde vamos a entrar precisamente ahora en esa puerta para abajo hay cuatro personas con COVID? ¿Qué mascarilla usted tiene puesta? Una mascarilla que por aquí le salió. No tenía más, sí, gracias a Dios tenía más mascarilla. Se puso doble, aunque era la quirúrgica, se la puso doble. Y rápido, llamó a mi familia y le dijo, tenemos que sacar a fulana de aquí de inmediato. Ah, ya no sé qué joven de la entrada. Ahora entiende por qué en la entrada pasa lo que pasa, y es porque qué, porque la están cuidando a ella. Porque la están cuidando a ella, y eso es lo que hace la gente en los hospitales. Cuida al que viene y trata de cuidar al que está ahí, con los recursos que tiene. Creo que ya es hora de pensar un poco más allá. Miren, no es hora de caerse, no es tiempo de vacilar si me trato o no el corazón, la diabetes. Mantenga sus tratamientos al día. Guíe con cuidado para no tener un accidente. Trate de estar bien, no se trepe al techo, no haga desarreglos. Manténgase saludable. Miren, señores, no hay casi personal. Y como yo siempre, siempre pienso en ti, te recomiendo que te vapones, te recomiendo que te cuides, que tengas la mascarilla necesaria para la situación en la que vas a estar, que tengas distancia, y más que nada, continuemos lavándonos las manos constantemente, ¿ok? El alcohol, el hand sanitizer y sobre todo agua y jabón. Mantengámonos siempre saludable, porque yo siempre pienso en ti. ¡Gracias! ¡Gracias!